Se murió este wey No, ya se murió un wey Ok ¿Qué tal, Kendo? Solo tengo cosas que decir Uno, un amigo dice que quiere hacer un trío contigo y Chessy Y dos, quiero decirte que eres buen pedo y te quiero mucho, cuentas el chisme Que un amigo que quiere hacer un trío contigo y Chessy Dos, quiero preguntarte una cosa ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Date la vuelta, pendejo ¿Pero qué? ¿Mierda? Es PJ Hijo de tu puta madre, ¿eh? ¿Este wey piensa que a la verga que ve una novela o qué chingados? Ahorita me pasa la pinche ubicación de tu amigo Y le voy a mandar a su pinche verga que le corten los pinches huevos, hijo de su puta madre Está bien, si quiere hacer un trío conmigo y con el tecno lo entiendo Pero mi ratona, hijo de tu perra madre ¿Sabes lo que me costó, weón? ¿Sabes lo que me costó? ¿Sabes cuántos pancitos me costó? Y ni siquiera yo puedo hacer esas cochinadas mierdas que piensas, ¿eh? Porque es lo que un hombre hace Nomás en el arte, wey Nomás está el pinche arte, así Así, wey El Krex me dibuja con ella El Krex me dibuja con ella, así Yo nomás digo, algún día Pero no, ni madres No afloja Oye, se pasan de verga con la ratona, chat Porque le dicen Ya afloja, mamona Ya afloja, culera Así le dice su chat a la Chessy O sea, yo cuando conocí a Chessy Todos decían Ay, diosita Ay, mi diosa Por favor, diosa de nuestra alma Danos el pancito de cada día Le rezaban todas las pinches noches, wey Y ahora Afloja Afloja, culera Ya aflojale al pinche A la verga, wey Yo no sé qué le pasó Yo sé qué le pasó Y yo No puede ser Te lo juro Yo me quedé así A la madre Maten a ese wey Maten a ese wey Te lo juro, eh El chat Ya aflojale las pinches nalgas al Kendo Así Y yo, no mames ¿Eh? ¿Qué? Sí somos aquí uno del chat del Chessy ¿Verdad? ¿Y yo? ¿Y por qué? Yo llegué cuando le rezaban Y ahora quieren que afloje conmigo A ver No me quejo No me quejo Nunca Yo dejé esa vida atrás Yo dejé No está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué es así? Fruity Fruity Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el pin De pala te vi El disting El sol y si Freaky Tú me puse a verte así El éxito Se puso el encuentro Entre tú y yo Olvida si es correcto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites Blue Verá que Tú me permites Gracias.